en el próximo capítulo de tu telenovela minas de pasión estaremos viendo que sara ya está descubierta ya que todos saben que ésta está engañando a leonardo primero roberta la patrona le tomó foto con danilo besándose y luego vemos que victoria le dijo a leonardo que ella lo está engañando por lo que ésta le dijo pero será que finalmente leonardo ya se terminará de separar de sara déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela minas de pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas